Amigos, yo soy AZGAME, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal y estamos en PES 2021 0, la leyenda y gente, por favor les pido que no salten el video porque les tengo que explicar cosas muy importantes de verdad de corazón lo digo, no lo digo para que se queden en el video de nada, no es chamuyo de verdad es muy importante lo que les tengo que comentar primero como verán, somos nuevo jugador del Borussia Dortmund ustedes dirán, Gonza, ¿por qué el Borussia Dortmund? bueno, tuve unos problemas gigantes, estoy hace una hora grabando se me crasheó la partida anterior, no la pude recuperar la de, me había ido al Arsenal en realidad, había ido a la Premier al Arsenal que era para mí el equipo ideal, me crasheó, me crasheó, me crasheó quise entrar, no podía, no podía, no podía, no podía dije bueno, claro, como había hecho varios guardados sobre el Arsenal pensando que no me imaginé este problema casi que pierdo la partida y no pude continuar con ser una leyenda ¿qué pasa? que ahora estamos en el Borussia Dortmund y yo no sé si hay un bug en Europa o qué es lo que pasa vamos a ver si me funciona con, si me funciona bien en el Borussia Dortmund pero esto lo hice, tuve que recuperar una partida anterior de cuando estaba jugando con Racing en el Mundial y man, fíjense la fecha, o sea, volvimos un tiempo atrás no tuve opción, o sea, la única alternativa que tenía era esta así que pido mil disculpas de entrada y vamos a ver si podemos jugar vamos a ver si podemos jugar y espero que no me vuelva a crashear porque si me vuelve a crashear creo que F-Serie debe ser una leyenda de verdad, no sé qué problema hay, pero bueno, esperemos poder solucionarlo bueno, fase preliminar de Champions gente, voy diciendo, bueno, no voy a jugar mucho hoy porque el gameplay va a quedar más corto de lo habitual porque perdí mucho tiempo, de verdad, o sea, literalmente estoy hace más de una hora tratando de hacer funcionar esto y seguramente el gameplay sea un poco más corto de lo habitual voy a jugar solamente dos partidos, creo yo la ida y la vuelta contra el John Boyce para ver si podemos meternos en la fase de grupos de Champions no mucho más, no mucho más, la verdad, la verdad, la verdad porque perdí muchísimo, muchísimo tiempo no sé si me volverá a pasar, no sé si era un problema con el Arsenal no sé si era un problema con todos los equipos de Europa no lo sé, gente a mí ya me asusta que me aparezca bug la tabla de posiciones no puedo ver la tabla de posiciones en el menú entonces, no, no lo sé, gente la verdad, me da un poco de cuiki sinceramente ni me iré si juego o no no sé si juego o no no sé si estoy allá en el fondo me parece que me toca comenzar desde el banco, eh si no estoy viendo mal, eh a ver, de momento no me veo de momento no me veo creo que no estamos creo que no estamos y... no, ah, está jala andate al City, forro pensé que... bueno, vamos a ver qué se puede hacer arriba ahí está ay, casi gol en contra la tuvimos en 32 minutos claro, yo no miré la forma a ver, voy a serles sinceros, gente como... ya no encontraba equipo porque encima de esto no les conté que pedí para irme al Sevilla me dijo que no pedí para irme al United me dijo que no pedí para el City me dijo que no pedí para el Tottenham me dijo que no o sea perdí muchísimo tiempo entonces dije, bueno, fue a ver Dortmund me aceptó donde me aceptó dije, bueno, chao le doy a iniciar grabación y voy a empezar a grabar porque estoy muy limitado de tiempo y sinceramente miré poco la formación y demás y claro cuando veo yo en mi cabeza Haaland City Haaland City claro esta cena de la leyenda la arranqué cuando Haaland todavía estaba en el Dortmund así que bueno NT veremos cuánto podremos jugar bueno me tocó ingresar no mira el dorsal que me dieron no para de dónde me pusieron porque está Haaland también arriba con Haaland gente me dieron la 20 me voy a poner a llorar gente este número es histórico que bien pasé ¡ay! rebote jala no penal ¡ay, ay, 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 ay! no lo puedo creer me dieron la 20 no lo puedo creer o sea no la elegí yo me la dieron ellos para aquellos que vieron me hicieron las leyendas viejos los anteriores de otros pez viejos van a saber de qué les hablo o sea la 20 es el número histórico de mi personaje y yo esta serie decidí no usar más la 20 para cambiar un poco y acá me la dan no lo puedo creer no lo puedo creer igual me la baja un toque pensar que se me pueda buggear esta ¡ahí está! ¡ay! mirá vos me la baja un toque que se me pueda buggear este ser una leyenda y no poder continuarlo gente la verdad y me la baja un toque pero bueno vamos a ver si podemos ojalá se desbugue ojalá dámela Haaland le pego el zurda bueno che me gusta doble 9 jugar con Haaland arriba me sirve un montón jugar con Haaland Haaland y no sé cómo decir después porque es en un idioma medio raro que yo voy a decir cualquier pelotudez anda Haaland qué buen pase dámela Erling qué buena qué buena Erling le pegó ¡no! ¡qué cabazo! cargué mucho cargué mucho cargué mucho bien Haaland bien buena jugada buena jugada buena contra ahí toma pase para Haaland me esperó me esperó me esperó pase picamos solo ¡ay! desviado el remate la tuvimos bueno segundo partido voy a ver gente si puedo jugar uno más pero sépanme disculpar de corazón si no llego a jugar otro más sé que es muy poco tiempo creo que el gameplay incluso va a quedar o sea lo que menos quiero es que quede menos de 10 minutos al menos que dure más de 10 minutos el gameplay pero me va a quedar quizás bastante corto y les quiero pedir disculpas pero bueno ya expliqué lo sucedido y de tiempo estoy jugadísimo tengo que hacer muchas cosas en realidad no debería estar grabando ahora incluso pero bueno vamos a meterle vamos a ver si nos toca ingresar en este segundo partido me gustó la dupla que pudimos hacer con Haaland en el principio del partido veremos si podemos hacer algo algo más partido de vuelta se define si entramos a la Champions o no vamos a ver sería ideal poder jugar la Champions si no podemos meternos a la Champions tenemos una próxima temporada donde no sé si nos mandará la Europa League esta eliminación o no jugamos nada arriba el arquero al córner la tuvo el John Boyce que ya avisa que ya avisa buen manotazo del arquero nos salvamos ahí el córner para el conjunto de Suiza si no me equivoco creo que es de Suiza el equipo el John Boyce pero no estoy del todo seguro si Haaland si Haaland si Haaland si Haaland 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 si Haaland querido claro que si Haaland claro que si papá 1 a 0 arriba tenemos el gol de visitante a nuestro favor así que respiramos un poco y ojalá me toque ingresar en el segundo tiempo ya sin tanta presión a ver si podemos anotar un primer gol quieren que les cuente una anécdota en la partida que grabé con el Arsenal porque yo grabé o sea yo vengo grabando hace como dos horas con todo esto de los bugs y los problemas comencé el ser una leyenda en el Arsenal e hice un gol en mi debut por Europa League contra me tocó jugar contra uy se me fue ahora ah contra el Genk contra el Genk de de Bélgica creo que me tocó va creo no digo creo que es de Bélgica pero me tocó con el Genk este hizo un gol pero bueno acá estamos vamos a ver si podemos ingresar si podemos ingresar en el segundo tiempo yo calculo que si ahí está si adentro perdón gente tenía la velocidad acelerada estaba en un cumpleaños y no me acordé de pasar a la velocidad normal obviamente cuando no hay nada importante yo pongo velocidad acelerada buen pase che F entrar me parece que no voy a poder jugar acaba de hacer gol el otro que juega arriba y PES tiene un bug que cuando los delanteros hacen goles no salen por más que estén recansados así que me parece que NT bueno 87 minutos se va el partido vamos a meternos no sé si es la Champions o sea ya la fase de grupos o si pasamos a una fase más y tenemos que jugar otra fase para poder ingresar a la Champions o sea la fase de grupos eso no lo sé pero se va el partido tiempo cumplido goles de los dos delanteros uno de Haaland y el otro no sé quién es que también hizo gol así que por eso no ingresamos era obvio que iba a pasar así que gente vamos al menú o bueno si veo puedo hago otro esforcito y vamos a ver si puedo jugar un partidito más bueno esforcito gente esforcito y un partido más vamos contra el Sevilla debut en Champions League no me toca jugar de titular obviamente está Marcos Royce arriba y Haaland pero bueno vamos a ver si podemos ingresar a ver la clave está para poder jugar que no hagan gol que no haga gol Haaland más que nada no importa que no haga gol el otro delantero que es Royce en este caso que no haga gol él es lo más importante para poder ingresar bueno ahora sí gente ahora sí ven no hay goles en el primer tiempo de delanteros y automáticamente tenemos los segundos 45 minutos para jugar me sirve me sirve bastante y ahora hay que tratar de cumplir tengo que levantar más la media también tengo que poner a entrenar más cosas de mi jugador para crecer más la media es algo importante pero también o sea creo que importa más la media que los goles puedo hacer 15 goles que si sigo con media baja me parece que voy a seguir siendo suplente ese es el problema eh y si largala no pero que se se pase papu a ver pasame que buena dame la Haaland que buena que buena defina no me la sacó el arquero busqué el palo abajo busqué el palo abajo uy que respuesta del arquero por favor que buena jugada hicimos con Erly nos estamos entendiendo de manera perfecta ay mira vos mira vos tenía el primer palo para definir gente no la podía cruzar porque si la cruzaba me interceptaba al defensor era la única forma que tenía era definir el primer palo toma querido dámela de vuelta eh que es esa patada de atrás no me van a romper todo que es esa patada de atrás bienvenido al fútbol europeo me dijo este muchacho que hace eh le tengo que pegar yo pero es una banda está re lejos para pegarle uy me comí el baiteo por dos segundos de que entraba no sé por qué me me comí el baiteo de que entraba esa pelota bueno se va al partido gente no es un mal debut la verdad dámela abre la defensa con un paso entre líneas sale Gil toma vuelta y giro sin insistencia vuelta y giro tiré vuelta y giro que digo vamos déjenme jugar déjenme jugar pónganme titular miren todo lo que hago en 45 minutos todo lo que vamos 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 excelente manera de cerrar el gameplay después de haber estado renegado renegando tanto la verdad obviamente ustedes no lo ven porque ven un gameplay resumido y nada más pero detrás de este gameplay hay mucho tilteo gente y cerrarlo así por lo menos con una asistencia me la sube un toque lo que no me la sube un toque es que quizás bueno en la siguiente temporada que es cuando se me bugeó con el Arsenal se me puede volver a bugear pero bueno mientras tanto disfrutemos de estar jugando en Europa cambios mueve y se va yo ni me muevo porque es mover y termina literal tremendo tremenda victoria con asistencia jugando para el equipo de manera excelente y por acá voy a dejar el gameplay gente porque la verdad que se me está haciendo eternity esto eternity bien gracias de corazón a todos por el apoyo de verdad muchas muchas gracias en el siguiente vamos a continuar tenemos el PSG vamos a estar jugando frente al PSG en el siguiente gameplay lindo partido de Champions tenemos contra el Paris Saint Germain así que por acá voy a dejar el gameplay y muchas gracias de corazón a todos por el aguante muchas gracias y en el siguiente video del PSG nos vemos con mucho pero mucho más adiós